¿Listos ahora sí? Señores, la segunda parte de este bonito show para ustedes en esta bonita, sí, noche musical para ustedes. El aplauso nuevamente para estas lindas, chicas, el aplauso fuerte, fuerte, fuerte. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Puedes solteras! ¡Puedes solteras! No quiero que tu marido me hagas un problema. Ayer me dijiste a mí que eres soltera. Ayer me dijiste a mí que eres soltera. ¡Nuevo e Imperio! Me dio tu marido y me hagas un problema. ¡Ah! ¡Puedes solteras! ¡Puedes solteras! ¡Puedes solteras! No quiero que tu marido me hagas un problema. No quiero que tu marido me hagas un problema. ¿Entiendes por qué? ¡Puedes solteras! 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 Malditos Unipari Eso, aplauso, aplauso, aplauso para ellas En este programa, sí Y eso no termina todavía, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, sí Y el chiflito de los caballeros que se escuche hoy Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Club Nuevo Medio Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Tú lo tienes marcado Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Ella se arreció y a la voz yo la rajé Conmigo así la vivió Demás sabe que no ha de Mami, tú eres otro show Se aferró, me aferré Mi bicho es una block Y en su culo la vacié Tú eres otro show Otro flow A ti te mamo el pop Y la midembo Mija, si te doy Uy, sí Cómo no Se atorró La toro Trae aquí pa'l despado En su culo dejo mi sello Por ti yo me estrello Quiere que esté bello En breve le jale el corrello Y ella está bella Bella, bella, bella Que se puso bien demoniaca La chamaca es fresa Y le gusta el que hagas el boss Otro, otro, otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Reggaeton Su baile Miami Oh, aplauso, aplauso, aplauso Que bonito, que bonito Muchas gracias Talenta chicas Estamos iniciando de abajo hacia arriba Si, si Es bonito